Y hoy vamos a tratar de reflexionar y conocer algunos aspectos de una figura relevante de fines del siglo XIX que ha sido cabal para la construcción del Estado Nacional. Julio Argentino Roca. Pero las personalidades, los liderazgos, los protagonismos no se dan en formas aisladas o no surgen en forma circunstancial, sino generan su existencia a través del marco cultural político de la época. Todo un movimiento. Es así, las figuras, las relevancias, los liderazgos surgen por una serie de factores que tienen que ver con el marco cultural y por las realidades favorables o de crisis de los momentos. Que se viven en ese espacio. Yo no sé si en otro momento Roca iba a tener una relevancia como la que tuvo. Yo no sé si en el caso de Urquiza hubiese tenido una relevancia a fines del siglo XIX como lo tuvo a mediados del siglo XIX. Estas cuestiones por ahí son análisis contrafácticos, que los historiadores no lo hacemos, pero sí podemos señalizar de que los liderazgos y los protagonismos tienen que ver, y mucho, con el medio cultural político de la época. Julio Argentino Roca va a formar parte de una generación. Va a ser un líder de una generación, de un pensamiento, de una ola de ideas que va a aprender fuertemente en el país en aquella década del 80. Por esa razón, se denomina como partícipes de la generación del 80. En las etapas en donde hay nuevas ideas, o donde se instala una forma de pensar que va a marcar definitivamente el país, se denomina un marco generacional. En el siglo XIX, la Argentina tuvo tres fuertes generaciones que han marcado y han aportado lo suyo en la construcción de la existencia republicana del país. Inicialmente tenemos la conocida generación del 37, que apuntalaron a aquella generación, Juan Bautista Alverdi, el propio Mitre, Sarmiento, Cané, Márbol, Echeverría, y tantos otros que proponían como faro de esta idea de la construcción nacional, la Constitución. Luego, esa generación que se agota a sí misma cuando logra sus objetivos, una generación no significa que todos piensen iguales. La generación significa que es un grupo de personas que tiene por objetivo alcanzar algunas metas. Y para alcanzar... Metas comunes. Metas comunes, pero... De forma distinta, tal vez. Con caminos diferentes. Ahí está. Tenemos la generación del 37, que el camino para alcanzar la organización nacional visto por Sarmiento era distinto al de Alverdi, el de Alverdi era distinto al de Mitre, y estamos viendo que esas diversidades de caminos llevan siempre el mismo objetivo. Hemos visto que la vida política de aquella generación, tanto de Mitre, de Sarmiento y Alverdi, después de cierto tiempo va a haber pocos puntos de coincidencia. Las enemistades doctrinarias, políticas y literarias entre el propio Sarmiento y Alverdi van a estar a la orden del día en la década del 50 y del 60. De la misma manera, va a existir otra generación, también en la década de 1860, menos conocida que esta del 37, que es la generación del 60. Esta generación del 60 ha sido una generación de intelectuales, Olegario de Andrade, Rafael Hernández, José Hernández, que han tenido la característica de implantar una idea del interior en contra de la hegemonía del Estado Nacional incipiente que se construía a través del pensamiento de Bartolomé Mitre. En esa década del 60, después de Pavón, se va a fortalecer esta generación que va a pensar, va a escribir, va a manifestar. Va a ser esa generación, la generación del Martín Fierro, aquella generación que le va a dar una resistencia a las provincias y al interior en contra de ese nuevo Estado Nacional que se formaba por la influencia de Buenos Aires. Y por último, tenemos esta generación del 80, cuyo lema principal va a ser orden y progreso, el positivismo, en donde va a transformar el país. Va a ser la última etapa en donde las estructuras más profundas del país tendrán los cambios necesarios. Una generación muy rica en el pensamiento, en la gestión, en la administración del Estado. Uno de los principios, de los eslogan de esta generación, de estos gobiernos, va a ser la administración, administrar para el crecimiento del Estado. Y sin duda alguna, esta generación que se va a forjar a través de una tragedia. Y esa tragedia la hemos analizado en otros programas, se denomina la guerra contra el Paraguay. La guerra contra el Paraguay que va a terminar en 1870 y al poco tiempo, los partícipes de la guerra del Paraguay, la mayoría de ellos involucrados en este conflicto, van a ser que van a entrar a la acción política y van a exponerse y poner lo mejor de sí para la construcción del Estado. Ejemplo, el propio Roca. Roca estuvo en plena guerra del Paraguay, estuvo en Curupaití. Carlos Pellegrini fue combatiente y guerrero del Paraguay. Toda esta generación, el propio Bartolomé Mitre, que va transversalmente, va a cruzar todas estas generaciones y también, si no va a ser parte de la generación del 80, pero va a tener una gran disputa con el roquismo, que sí va a ser el faro de la generación del 80. Aún más, el propio Mitre va a ser el referente adversario por antonomasia del roquismo, con su partido nacionalista, con su partido liberal, que a través de las urnas o de la batalla, de los campos de batalla, como en La Verde y en otros momentos, se va a enfrentar al roquismo. Pero Roca va a ser la síntesis de esta generación que va a tener algunos postulados que van a marcar en forma definitiva la concreción de este nuevo Estado conocido como República Argentina. Y uno de los aspectos va a ser el fomento y la práctica de la inmigración. Si bien la inmigración comenzó a fomentarse incipientemente durante el gobierno del propio Sarmiento, no solamente en la práctica, sino también en la intelectualidad, porque Sarmiento quien fomentaría esta necesidad de poblar la Argentina, el propio Nicolás Avellaneda, quien sí, materialmente, comenzará con una fuerte política en la década de 1870 para que los europeos llegasen a la Argentina, se forjan y se constituyen las primeras colonias exitosas con Avellaneda, pero la gran oleada inmigratoria va a venir con Julio Argentino Roca, con el apoyo del Estado, con el fomento del Estado, y ahí vendrán nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, tanto de Italia como de España, por sobre todo, pero también vendrán galeces, de la Europa Oriental, polacos, y las colectividades más diversas que se asentarán en nuestro país, porque el Estado fomentaba esta política de inmigración. Y eso, por ejemplo, Dardo, ¿cómo se comunicaba en un mundo que las comunicaciones no eran como son ahora? ¿Cómo, por ejemplo, el Estado argentino comunicaba al mundo que estaba abierto a recibir? Tenía agencias de inmigración en Europa. El Estado argentino... ¿Ya existían embajadas o no todavía? Sí, existían embajadas. ¿Qué pasa? El Estado se construye con políticas de Estado. Y en aquel momento, desde Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Edmán, Pellegrini, y de ahí en más toda la generación del 80 hasta entrada del siglo XX, la República Argentina tenía una política de Estado sobre inmigración. Pasaban los gobiernos, pero la política inmigratoria era la misma, porque era una política de Estado. No porque lo hizo Avellaneda, ya Roca lo dejó de hacer, o cambia los paradigmas para llevar adelante. ¿Qué vino después la moda a hacer eso? Que después vino la inoperancia y la falta de gestión para cambiar todo lo que se ha hecho bien de un gobierno porque realmente, ideológicamente, no lo coincide. Pero en aquel momento la política de Estado sobre la inmigración era cabal. Se sostenía aún más. Tenemos las cifras y las estadísticas de los millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, que son las colectividades que más numéricamente y cuantitativamente han llegado a la Argentina que han llegado y también en un porcentaje alto han regresado. Porque no todos los inmigrantes que han venido a nuestro país se han quedado, se han afincado o se han adaptado. Pero es en esos porcentajes donde tanto italianos como españoles en millones se han afianzado y afincado en nuestras ciudades. Bueno, pero eso no ha sido casualidad. Eso es porque había una política de Estado y una firme convicción de que sería poblar la Argentina. Poblar con gente de trabajo y había que trabajar la tierra. Por eso era necesario traer desde artesanos hasta agricultores. Había una política inmigratoria que en otros programas ya hemos tratado y analizado sobre el fomento de esta inmigración donde se facilitaba herramientas, semillas, tierras en las colonias. Algunas exitosas, otras no. Pero fue una política de Estado. Y esta política inmigratoria que va a iniciarse ya con el pensamiento digamos primogénito de Alberti cuando Alberti hablaba ya de la necesidad de poblar el país. Gobernar es poblar. La necesidad analicemos cuánto Alberti lo plantea esto antes de las bases que lo escribió en 1851-52 y recién 30 años después se pudo materializar con aquel eslogan de gobernar es poblar recién con la primera oleada fuerte inmigratoria del 80 se estaba gobernando a través del fomento de la inmigración. Decíamos que Roca es el referente central de la generación del 80. Sí, señor. Pero no solamente por lo que hemos visto la inmigración la apuesta hacia la transformación del Estado sino porque abarcó en esta construcción del Estado aristas totalmente distintas y necesarias para que ese Estado exista. sin duda alguna uno de los aspectos que la Argentina para que como Estado pueda existir y sobresalir como en el ámbito internacional es la construcción territorial era la materia pendiente que la Argentina tenía institucionalmente se estaba armando ideológicamente tenía ciertas consolidaciones estructuralmente y legalmente la Argentina tenía una proyección lo que se enmarcaba en una sensibilidad indivisa eran sus fronteras como bien lo dijo el doctor Galeana la Argentina entonces tenía fronteras impermeables fronteras no demarcadas no determinadas y para cualquier Estado soberano indefectiblemente había que afianzar la soberanía tomar posesión de los espacios y acordar con otros Estados soberanos el reconocimiento de las jurisdicciones y las competencias acordar el límite desde luego y así lo hizo con Brasil en el caso de Roca lo hizo el apoteótico tratado de 1881 de las altas cumbres con Chile que vino a solucionar un tema histórico fijó por supuesto el principio de las altas cumbres después quedaron las cuestiones no marcadas con precisión que se fueron resolviendo en diversos laudos arbitrales pero la decisión final de fijar los límites cordillanos por las altas cumbres ha sido de la sapiencia de Roca de la decisión política de Roca y de sus ministros de Relaciones Exteriores que fueron brillantes y ya vamos a hablar de ellos tal ha sido así esa relevancia de protagonismo de Roca y de los hombres que acompañaron a Roca en esta construcción del Estado que entre sus en la segunda etapa de su presidencia porque recordemos que Roca fue dos veces presidente de la nación en dos momentos distintos de la Argentina en un periodo donde la constitución lo habilitaba por ser presidente por seis años sin reelección uno de los momentos más significativos de esta política exterior y de afianzamientos territoriales de Julio Argentino Roca ha sido una propuesta una idea una innovación una invención en el mejor sentido de las palabras que va a llevar adelante el ministro de Relaciones Exteriores de Julio Argentino Roca Luis María Drago la conocidísima doctrina Drago que ha sido faro y puntal en el derecho internacional público de todo el siglo XX de donde surge de la idea del roquismo de la idea de Roca de aquel Roca desprestigiado donde hoy Roca se los saca de las calles se los derrumba de los monumentos por una mezquindad ideológica no reconocemos ese Roca que puso la Argentina en la construcción nacional desconocemos ese Roca que a través de una doctrina de política internacional dijo que la deuda externa no se cobra a través de la compulsión de las potencias extranjeras fue Roca quien le dijo señores ustedes no pueden cobrar lo que han prestado usureramente a través de los buques que ponen como fue el caso de Venezuela y de ahí surge la doctrina Drago pero hoy la gente tiene poca memoria quiere pintar el busto de Roca lleno de sangre ¿por qué? porque defendió la Argentina quieren voltearlo a Roca del pedestal y del bronce porque hizo el Estado Nacional y simplemente por las mezquindades ideológicas Roca construyó la Argentina construyó con la idea de la Argentina Roca a través de su ministro ¿qué ministro? Joaquín B. González ministro del interior fue el ministro de Roca ¿y qué propuso Joaquín B. González y lo incorporó al Congreso? 1904 estamos hablando el primer código de trabajo señores cuando nadie hablaba de leyes laborales lo hizo Roca y hoy los que creen que defienden las leyes laborales son los que lo detestan a Roca cuando Roca fue el artífice original de las leyes laborales en la Argentina cuando no existía el radicalismo y no existía el peronismo y no existían los pseudos defensores de trabajadores de la actualidad existían los socialistas fue Roca que no a través de leyes aisladas sino de un sistema orgánico y sistemático de un código Joaquín B. González ese es el Roca que hizo los cimientos de la Argentina ese fue el Roca que realmente armó que generó cuando nadie tenía los registros de quienes nacían se casaban no morían Roca establece obligatoriamente el registro civil para llevar adelante el registro de los ciudadanos fue Roca el Roca hoy que quieren cambiar hacen política cambiándole el nombre de las calles cambian y pintan los monumentos por haber sido Roca que frágil memoria tenemos ese mismo Roca que estamos hablando en estos 10 minutos de las cosas que pudo haber gestado para la República Argentina aquel Roca que por supuesto con defectos con debilidades con sombras como todo el mundo lo tiene en su mundo terrenal y en su condición de humano pero en su sacrificio en su construcción en su idea como dijo el doctor Galeana de estar más allá de sectores cualquiera sea sino construir el estado laico el estado de la educación para todos la ley 1420 e invito cuando hemos estudiado la ley 1420 lo primero que hacemos cuando vemos la exposición de motivos y los debates parlamentarios los debates parlamentarios de la época de Roca eran brillantes nuestros diputados y senadores eran oradores donde explicaban y fundamentaban las leyes donde encontrar los argumentos desde la desde la desde la atena clásica pasando por el romanismo y pasando por todas las doctrinas para descubrir y fundamentar la aprobación de una ley donde los discursos eran apoteóticos de oradores formados y no quiero comparar con la actualidad cuando los discursos y las oratorias de nuestros representantes solamente como los mensajes de texto tienen 35 palabras Roca merece desde el olvido y el desprestigio que ideológicamente le han hecho un recuerdo y el desprestigio